Ese es pa' ti, pa' mi, en line Así que me gusta a mi, me gusta a ti, me gusta a mi Así que me gusta a ti, me gusta a mi, me gusta a ti Me gusta ver la fincao, me gusta el auto, me gusta la Me gusta ver la fincao, me gusta el auto, me gusta el auto Y los sueños de tuya han llegado en un auto Con el popó y con el tanzán Pichando la hembra como era la gran Ellas van sabiendo quiénes son sus manos La miro, la río, le tiro su hilo, la giro porque ella quiere más de mí Nada que ver, no se copa marino, porque ella mantiene brincando, boludo Pues sí, sos de mi canal y molesto batal Agarra, sacamos, brindale, urucu En todo su cuerpo, tu cara y su cú Sácale una voz y pasale tu cú Echale con agua y se apanao Entonces se mire más feo de un mar Sin equipo marichita o patrona Así que me gusta a mi, te gusta a ti, me gusta a mi Así que te gusta a ti, me gusta a mi, te gusta a ti Me gusta ver la pincada, pulite a, pulite a, pulite a Me gusta ver la pincada, pulite a, pulite a Me gusta ver la pincada, pulite a, pulite a Me gusta ver la pincada, pulite a Me gusta ver la pincada, pulite a Pá lo pelao Agárrandose la mano, punto brincando, que tan melao Paya y paca, paja y palla Quiero con muchas mujeres callar Con la morena, la rubia, la negra Con la brincadera, se vuelve una fiera Me gusta ver la pincada, pulite a, pulite a, pulite a Me gusta ver la pincada, pulite a, pulite a, pulite a Te pido vestida, te pido vestida Te pido vestida, te pido vestida ¿Qué es lo que quieres? ¡Fiesta! Aquí les traigo ¡Fiesta! My gusta ver la pincada, pulite a Mi gusta ver la pincada, pulite a Yo te voy aifies bella, pulite a Mi gusta ver la pincada, pulite a Así es que me gusta a mí, te gusta a ti, me gusta a mí Así es que me gusta a ti, me gusta a mí, te gusta a ti Me gusta bailar en caos, un poco creado, un poco creado Me gusta bailar en caos, un poco creado, un poco creado ¡Fuerza, mamá, niña, niña, niña! ¡Fuerza, mamá, niña, 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 niña!